Hemos llegado hasta La Perla y estamos con el alcalde Rodolfo Adrián C. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes, muchas gracias. Darles la bienvenida a este gran atractivo turístico. Una gran iniciativa. Sí, por supuesto. Estamos aquí en el Mirador de La Perla. Es el nuevo atractivo turístico del Callao. Ya no vivimos de espalda al mar. Y ahora estamos con este gran proyecto que tenemos, que es un servicio, recalcarlo, gratuito. Por eso estamos La Perla en bici. Y este es el primer punto. Inamoramos aquí el primer punto. Y sobre todo lo que es muy importante es que es el primer distrito que está teniendo esta idea innovadora, ¿no? De poner el servicio de las bicicletas gratuitas. Así es. Completamente gratis. Lo que buscamos es la sostenibilidad para lo que es la movilización. No solo dentro del distrito Chalaco, que es La Perla, sino también todo el Callao. Todos pueden venir, todo Chalaco puede venir y coger y requerir este servicio. Solamente tiene que presentar su DNI y se le registra mediante una pequeña ficha de declaración jurada. Sabrina. Eso es lo que le iba a consultar, alcalde. ¿Qué es lo que se necesita para poder utilizar estas bicicletas? Y además me comentan también que hay ocho puntos, ¿verdad? Sí. Les repito, solamente se necesita su DNI, se le toma una foto con la bicicleta y estas internamente cuentan con un chip que es monitoreado por un GPS. Así que invitar a todos los chalacos, a todos los vecinos. Este es uno de los ocho puntos de distribución que tenemos en todo el distrito. Tenemos más de 100 bicicletas. Lo que buscamos es el uso, incentivar el uso de tener un transporte, una sostenibilidad en el tiempo y sobre todo cuidando el medio ambiente usando la bicicleta. Sabrina. Lo más importante. Adelante, Docella, te escucho. Sabrina, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer el vecino para adquirir la bicicleta y para utilizarlo? Hay cierto tiempo, hay ciertos lugares en donde tiene que dejar la bicicleta. Me imagino, explícame todo el proceso para que los vecinos que nos están viendo de La Perla y El Callao y de todo Lima, como dice el alcalde, puedan estar informados de los requerimientos para poder utilizar las bicicletas. Bueno, los requerimientos que tenemos es simplemente entregar tu DNI, no una pequeña declaración jurada que se llena, la foto y puedes llevarte la bicicleta por un lapso de ocho horas. ¿De qué hora? ¿Hasta qué hora están los puntos disponibles? Estamos desde las seis de la mañana, de las seis de la mañana, así que invitar a todas las mamis, no solamente vamos a incentivar el tema del deporte, se puede usar para el mercado, se busca un medio de sostenibilidad a través del transporte y el uso de la bicicleta. Eso es lo más importante y sobre todo aprovechar el verano, ¿no? Para hacer un deporte que es importante, ¿no? Para aprovechar. Siempre incentivando el deporte. Y como te comentaba, tenemos ocho puntos dentro del distrito, tenemos en el óvalo de La Perla, acá muy cerquita en la avenida Haya de la Torre, al costado de nuestra central de videovigilancia y infinidad de puntos. Tenemos en el recién inaugurado Boulevard de Cahuide, también se recuperó el espacio público, también tenemos, son más de 100 bicicletas distribuidas en ocho puntos dentro del distrito. Sabrina, máximo. Así que ya saben, para todos los vecinos de La Perla pueden venir a utilizar este servicio gratuito. Sabrina, ¿hay una página web, algún lugar en donde yo pueda visualizar los puntos? Porque de repente quiero ir a mi trabajo, estoy en mi casa, pero quiero ver qué bicicleta me queda cerca o de repente me voy a visitar un lugar y tengo que visualizar en qué lugares quedan las bicicletas. ¿Hay una página web o algún lugar para poder ver? Ajá, aquí. A ver, Alcalde, ¿hay alguna página web donde podamos encontrar toda la información de las bicicletas? Sí, claro que sí, todos los ocho puntos en los que se encuentran ubicados en La Perla, los puede ver en la página web también, ¿no? Están en todas las redes sociales de la municipalidad. Ajá, en todas las redes sociales, entonces los horarios y toda información necesaria para nuestro público del distrito de La Perla para que pueda hacer uso de este servicio gratuito y sobre todo bastante innovador. Por favor, por favor, Alcalde, nosotros queremos verlo también estrenar esta bicicleta. Eso, bien, Sabrina. Vamos a hacer un poco de deporte también. Así es, vamos a hacer un poco de deporte el Alcalde, ¿ah? Siempre es importante un poco de deporte. Muchísimas gracias, Sabrina. Gracias al Alcalde también. Y a esta idea tan creativa y tan bonita porque qué mejor que hacer deporte mientras vas a tu trabajo, mientras regresas del trabajo, quieres salir a pasear un rato con la familia. Este gran proyecto de sostenibilidad gracias, obviamente, al Alcalde de La Perla. Pero ahora seguimos con mucho más y vamos. Gracias.